Y Elías me llama y me dice, mira, quiero que hagas una canción para discotequeo, ¿me entiendes? Bien chévere para residentes. Y volteo. Y con ese pianito fue que yo hice el sonido. Entra a cancha, la mente maestra, junto a los cazadores de historia, el clutch y la resistencia. Memphis, Utah Jazz y Chicago Bulls. Tres equipos en tres tiempos diferentes. Que si nos ponemos a ver mi jersey, que es de Pippen. Jordan fue Jordan, pero siempre Pippen estuvo detrás. Con esto dicho, Wisin y Ander fueron Wisin y Ander, pero siempre estuvo nuestro invitado de hoy, Néstor y la mente maestra, la bestia. Gracias, gracias. Es de Barranquita, Puerto Rico. Qué honor, qué honor, qué honor. Tienes hijos, pero estamos aquí. ¿Qué es de la vida, Néstor? Mano, trabajando duro. No he parado de trabajar, ni siquiera cuando estaba en las bajas, como decimos nosotros. Nunca paré de trabajar. Eso siempre ha sido algo que me ha caracterizado. Yo no me detengo. Ahora mismo estamos terminando un par de trabajitos que yo sé que va a salir arguito, creo que de My Tower, en el disco de My Tower. Estamos trabajando, bueno, en el disco de Yandel hicimos un par de temas. La última misión. La última misión. Sí, la última misión, obvio, que ahí hicimos un par de canciones que llevaban hechas mucho tiempo atrás y no salió la que más me gustaba de todas, pero pues. Dame luz, dame luz. ¿Cuál era de ellos dos solos? Eh, no, estaba, ya tú sabes, el hombre. ¿Quién es el hombre? El Tego. Ah, no. Vámonos pa' el carajo. Y era la película. ¿Qué pasó? La película de canciones, pero no sabes, era algo... Producida por Néstor. Sí, claro. Pero la canción está. La canción está, pero no se sabe si va a salir a la luz o no, no se sabe. Claro, ¿es Rayatón? Sí, estilo Tego. O sea, esto es estilo Tego. Estilo Tego, porque la canción era para Tego solo. Este, y entonces después se montó Yandel y después se montó Wisin. Que, hermano, una pena que no haya salido, pero nada, las cosas suceden en el tiempo que vayan a suceder. Y si no suceden, pues era que no estaba... Amén. No estaba, no estaba predicho el, ¿verdad? Cuando hablamos de Néstor, siempre, siempre tenemos que hablar de Wisin y Yandel. Cuando hablamos de Néstor, siempre tenemos que hablar de Víctor el nazi. El nazi, claro. Yo creo que por ahí podemos empezar. Claro que sí. Bueno, ¿cómo fue que conociste a Wisin y Yandel? Bueno, Wisin y Yandel los conocí... La primera vez que vi a Yandel fue cuando llegué al estudio de Luni. Ok. Cuando llegué al estudio de Luni, Luni mismo le dice a Yandel, le dijo, oye, mira, este es uno de los que firmé. Este, sí, Yandel me dice, sí, le mete. ¿Tienes algo? Enséñame. Para ese momento, pues, obvio, yo no tenía en el momento. Yo dije, no, 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 todavía estamos dándole. Desarrollo. Estamos desarrollándonos. Este, y esa fue la primera vez que vi a Yandel. A Wisin, no recuerdo bien, bien, pero sí me acuerdo de una vez, que, acuérdate que yo fui con un corillo, que estaba Wival y Ale, estaba Joan, estaba un muchacho que se llamaba Albert también. De Comerío. Sí, de Comerío. Y íbamos para las fiestas porque Wisin y Andel, Wisin y Andel, no, este, el Luni y tú iban a presentar al corillo, los iba a presentar en las fiestas patronales de Comerío. Y en ese momento estaba Wisin y Andel cantando en Comerío. Ok. Iban saliendo y entonces nosotros llegamos, no me acuerdo lo que era, yo creo que limosina o algo, olvídate, Luni se fue. O sea, y estábamos todos ahí dentro y nos para Wisin y dice, mira, Dios, lo único que tú haces aquí. Y entonces él le dice, no, que vengo a presentar a los muchachos. Y yo dice, pero mira este. Tú sabes, como que mira este, como que, como que, nada, como de menospreciando. O sea, y en ese momento, pues fue la primera, yo creo que fue la primera vez que tuve, yo no tuve exactamente la interacción porque lo vi de cerca. Estábamos hablando de lo que era Man Flow Family, ¿no? Sí, Man Flow Family, que se hizo el, se hizo el. Wow, el jingle de 15 minutos. Que fue un jingle al principio, pero luego. No, eso fue histórico, bro. Exacto, eso fue histórico. Se montó Don Omar, se montó esto. Ah, el coro Joan O'Neal, este. Man Flow Family. Wow, todo eso. Ya, wow, wow. Eso fue un himno. Eso fue un himno. Un himno. Todo pasaba, la realidad del caso es que todo pasaba en Casa Luni. Había un control de calidad, que eso no hay hoy en día, porque obvio cada cual puede sacar su canción aparte. O sea, pero allí había un control de calidad. Incluso con Weeval y Ale estuvimos como seis meses haciendo canciones, canciones, canciones antes de que pudieran, pues tú sabes, salir en el disco que fue la trayectoria. Pero ellos hicieron muchos, muchos temas antes de que fueran aprobados para ese disco. O sea, esto no era así. Hiciste un tema y ya, se fue. O sea, no. Había que pasar por un control. ¿Quién eran esos productores que estaban con Looney Tunes en el momento en que Néstor estaba cambumbeando allí? Para esa época, cuando yo llegué donde Looney, me encontré a Eliel. Eliel hacía muchas cosas de Looney. Este, muchas melodías. Acuérdate que Eliel es un cangri tocando. Y este, y estaba Nelly. Solamente, creo que estaba, ah, estaba Bones. Bones, Nelly y el suelo fueron los que vi allí. Bones, Nelly y Eliel. Y Looney Tunes. Y Looney Tunes, exacto. De Tunes, casi no lo veíamos en el estudio. Ok. De verdad, casi no. Pero cuando llegaba. ¿Y Noriega? ¿No estaba Noriega? Fíjate, Noriega no lo llegué a ver. Ok. A Noriega no lo llegué a ver. Sí, sé que grababa, pero no sé si lo grababa allí porque no lo, no lo, no lo llegué a ver grabando a nadie. Pero grababa mucho a Tito, El Bambino. Eso era un dream. Había un dream team. La realidad del caso es que allí en Casa Looney había, había un dream team. Este, Tunes cuando, pacho, Tunes de verdad, de verdad, de los, de los más talentosos que yo he visto en mi vida es Tunes. Wow. O sea, Tunes cuando, cuando tocaba el piano, él tenía la manera de, de tocarte las melodías ahí de una. O sea, no es a puntito, no. Te tocaba la melodía de una y, mano, de verdad, ¿sabes? Ahí fue que yo dije, no, espérate, si Tunes lo está haciendo, lo tengo que hacer yo. Y yo empecé a practicar, porque yo tocaba algo. Ok. O sea, no es que sé tocar, pero yo no podía hacerlo por, por, tú sabes, como, como hay algunos que lo, lo hacen por, por los puntitos. No, yo, yo tenía que tocar, ¿entiendes? Aunque sea de hito, pero tenía que tocar. Y entonces el, eh, Tunes, de verdad, en eso sorprendió. Pero venga, ¿quién estaba más duro? ¿Tunes o Eliel? Ah, no, Eliel estaba, o sea, lo que pasa es que son dos estilos diferentes. Ok. Eliel estaba más en el estilo, que por cierto, la canción que hay cuando yo llegué allí, que, ¿sabes qué? Ahí habían varios cuartitos, en Casa Luna habían varios cuartos. Y cuando yo llegué, escucho esta guitarra. Ah, diablo, te hago el amor. Ah, pero dice, qué, y eso es un plug-in, que no es una guitarra de verdad. Ah, yo pienso que esa canción sin esa guitarra, no es, no es, no es. No era, no era. Es una combinación perfecta. No, el colo estaba durísimo, pero de verdad, de verdad, la pista sorprendía, porque Eliel puso esa guitarra a sonar bien dura. Y muchas de las melodías, después me di cuenta, Mafflow 1, cuando se dividieron los porcientos de publishing, este, me di cuenta que Mafflow 1, muchas cosas fueron Eliel. O sea, Eliel hizo mucho de ese disco. Y de verdad, tremendo, tremendo. El tipo está duro, de verdad. Yo siempre digo, bauticé, después de Blas, el logo en que yo le tengo es cuando el género se puso caro. Ahí el género ya no era del gran papá, ya tú veías una superioridad, unos dream team. Oye, que déjame decirte algo. Pero yo, antes de Blas, a Blas yo se lo dije. Le dije a Blas, de verdad, a Blas fue a casa una vez. Y los otros días estaba en casa también. Le dije, Blas, de verdad, de verdad. Y yo te lo tengo que decir. Yo empecé a hacer reggaetón porque te escuché a ti. Antes de ti, lo que había era DJs. Yes, ahí ya, llegaste. Y yo era DJ. Entonces, yo me molestaba, porque la realidad del caso es que usábamos mucho ritmo jamaiquino. Y oye, esos jamaiquinos estaban endiablados. Todavía lo están. Ya sabes lo que está pasando. Pero, o sea, no le quitamos mérito porque en realidad era lo que había. Claro. Lo que había era eso. Y había un talento en sí, ¿sabes? De que había que prender una discoteca y toda esta gente lo aprendió. O sea, estas personas que empezaron en género aprendieron todo esto. Pero cuando llegó Eliel, que entonces incluyó el Fruity Loop, que empezó a crear esas melodías, aunque sea con un one shot, empezaba a hacer cosas. O sea, ahí es que yo dije, ok, esto se puede hacer bien chévere. Blas. 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 Eh, yo no quiero que me dé el Hibersen porque lo sigo diciendo. Y yo no digo que el género antes no estaba bueno. Yo soy enfermo del género desde antes. Y Nelson ha sido un excelente trabajo. Yo me acuerdo que en Majestic, que mucha gente no sabe que era playero el que estaba detrás de los Majestic, los Kilates, Iván Joy, era otro sonido. También era diferente. Claro, también era diferente al underground y muy bueno. Sí. Yo lo que hablo es de la superioridad. Cuando entró Eliel, cuando entró Blas, cuando entró gente como tú. Eso es lo que yo hablo. Pero acuérdate también que ahí llegaron las computadoras. O sea, cuando Eliel entró, estaba una... Yo no tenía computadoras. Antes de Blas, yo no tenía computadora. O sea, la computadora yo la conseguí mucho después. Yo era un 4-track, después un 8-track digital. O sea, que no estaba eso. Y me imagino que toda esta gente estaba igual. O sea, había que grabar con los discos. Grabábamos y tirar encima. O sea, no es igual. O sea, la tecnología juega un papel bien importante en la música. Full. Que se puede decir realmente que Blas fue inspiración tuya. Claro, oye, eso lo dije. Sí. Wow. Claro, seguro que sí. Ahorita me hablaste del tema de Sion y Lennox. Que escuchaste a Eliel haciendo la guitarra. ¿Cuál es ese tema que te caracteriza? ¿Qué caracteriza a Nesty? Que sería como ese que escuchaste de Eliel con Sion. Mucho. Bueno. Pero ese que tú dices, papi, es que este tema es insuperable de Nesty. Bueno, está Sexy Movimiento. Y está entre ese. Y yo creo que el Chulinkulinkum Fly fue algo que me encantó hacer también. Háblame de eso. Yo no sabía. Eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía. Chulinkulinkum Fly. Fíjate cómo fue esto. Esto fue esto. Esto está chévere. Elías me dice, mira, tengo un tema para ver si lo trabaja. Entonces, en ese mismo momento, yo iba a trabajar con unos muchachitos que se llamaban Iván y Eivy. Que son muchachitos cristianos. Entonces, me los llevó el profesor Gómez, mi pana. El profesor, donde diga que esté. Una bestia, el profesor Gómez. Sí, una bestia. Y el profesor Gómez me llevó a hacer un reggaetón. Pues está bien, dale, vamos a hacer un reggaetón. Y ellos, pues, no había mucho dinero para esa época. Y ellos, pues, compraron un Synthetizer, que era bien chiquitito, un Alexi. Que es rojo y gris. Y me lo trajeron. Cuenta como 400 dólares. Y me dijo, mira, fue un regalo. Mira, toma, toma este regalo. Y yo, ya, lo que es chévere, ¿me entiendes? Pues, después que termino con ello, empiezo a jugar con él. Y Elías me llama y me dice, mira, quiero que hagas una canción, pues, discotequeo, ¿me entiendes? Debe un chévere para Residente y Voltio. Y con ese pianito fue que yo hice el sonido. Y ahí yo empecé y lo seguí. Usé un loop, que después me pelearon. Porque ese loop, este, había un loop que se estaba empezando a usar. Que es el como jastrado. Algo así era. Y no había salido en ninguna canción todavía. Pero como nosotros estábamos con Looney, pues, ¿sabes? Pues, Looney me peleó. Me decía, chico, ¿pero qué? ¿Entiendes? Y yo lo que hice fue que creé uno parecido. Que después hice, pues, déjame hacer uno un poco diferente para que no haya esa pelea. Y Elías me dijo, pero, ¿estás seguro? Y yo, sí, tranquilo. Porque eso son baterías. Se supone que las baterías no tienen. O sea, eso no es algo. Además, somos corillos. Eso no es problema. Y yo voy conmigo. Para ese tiempo tiene una Ford Runner. Termino la pista. Y voy donde Elías. Y yo, aquí está Elías. Elías se monta en la guagua. Pan, le pongo el tema. Cabrón, te fuiste dos mil... ¿Dos mil veinte? Y yo le dije, papi, pues, si te gusta, papi, ahí está. Ah, chico, sí, dame acá, ta, ta, ta. En ese momento yo creo que llegó Residente. No sé si fue ese mismo momento, pero llegó en bicicleta a la que llegaba él. Wow. Y lo conocí, etcétera. Y, mano, de ahí para adelante, pues, todo fue historia con el chuling hit. ¿O otro hit mundial? ¿En ese tema a ti te pautan? O es que no está raro que no... Lo que pasa es que la versión original no tiene pauta. Ya, exacto. Después hubo una versión, hubo una versión que yo le cambié, porque no sé qué muchacha hizo la parte de que contesta. Ok. Pero después yo le monté a Jenny. Pues dije, coño, es que eso escuchaba como en radio. Le dije, coño, vamos a grabar a Jenny, que eso oye mejor. Y entonces grabamos a Jenny. Y esa versión está también por ahí. Pero la original, que no sé cuál, yo creo que en la radio pusieron la primera. La primera. Pero la otra está también por ahí. Y en esa está pautado, pero fue, tú sabes, el final, loco. René o Voltio. No, Voltio dice, no es ti. Entonces, ande lía, no es ti, ande lía. Oh, qué loco. Era que dato interesante. La parte, o sea, la que hace la voz dentro de esa canción que dice, ¿Me lo juras? Ajá. Nada, ni para tanto. Bueno, después que me... El canto. Al principio... Esa Jenny de Asexivo. Ok. Había una antes que no sé quién fue. No sé si fue alguien que conocían ellos. En verdad no sé quién fue la primera. Pero yo la escuché que se oía jara, porque se oía como en teléfono y parece que estaba como distorsionando. Que dije, vamos a grabar a Jenny. Y grabamos a Jenny. O sea, en la última versión está Jenny. O sea, ahí tienes un artista que ni yo sabía que habías colaborado con René. Me lleva a preguntarte. Yo identifico de casi todos los artistas, los élites. ¿Has colaborado con ellos? ¿A quién le falta, Néstor? Que tiene un... Porque te deben faltar muchos, pero que es un deseo tuyo que tú dices. A mí me... Yo tengo que antes de retirarme grabar. Fíjate, yo no... Yo sí colaboramos con... Yo solo no colaboré con Yankee. Ya. Este, sí estuve cerca de colaborar con él. Lo llegué a grabar. Había una canción que era un remix con... Con Sean Paul. Yo lo grabé, pero no salió. No me diría que tampoco salió. No, esa no salió. Si yo tengo un artista, no me voy a poner a grabar con esto. Porque ninguna canción sale. No, esa no salió. Te voy a hacer un álbum. De las que no salieron, como Baponi. Las que no salieron. Esa no salió. Que yo sepa, no sé, no me acuerdo. Este... Pero no he colaborado... Casi, casi no he colaborado con Yankee. Yo creo que una vez fue a mi casa, sí salió el tema, pero la pista no fue mía. A última hora fue en él, y creo. Y... Pero sí se grabó en casa. Y... Que era Cantito el Bambino y Yankee. Este... Pero yo creo que... Y la otra que fue Zona de Gangster, que ahí colaboré con todos los muchachos, que ahí estaba todo el mundo. Ahí estaba... O sea, ¿qué tú hiciste dentro del icónico tema Zona de Gangster? Los beatbox. Zona... Oh... Vamos a meterle beatbox a eso. Y le metimos beatbox. Porque yo dije, mano, es que hay que ensuciarla, qué sé yo. Y le metimos a eso ahí. Eso fue todo. De verdad, de verdad, ese tema surgió bien... O sea, fue bien rápido, mano. Eso es con Snoop. Con Snoop. Con Snoop. Snoop no estaba ahí. No, no fue el Rimmis. Esa es la original. Ah, la original no estaba ahí. Pero para Rimmis no se usó la misma pista. No, porque la original era con Snoop. La original era Yankee Snoop solo. Yankee Snoop. Y después metieron a los otros del género. Bueno, quizás... Después metieron, yo creo que a alguien más, no sé a quién. Pero... O a más gente, pero... Ahí estaba Angel 2. Exacto, pero eso fue después. Exacto. Pero la original fue con Snoop. Y fue en Los Ángeles que se grabó. Cierto, cierto es. Se grabó en Los Ángeles. Esa vez estuvimos en casa de Jimmy... De Jimmy... Jimmy Lobin, que es el jefe de Interscope. Y en Beverly Hills. Ahí estaba Tiny, estaba Nelly, estaba Nardo, y estaba yo. Esa es la historia que nos contó Nardo. Nardo, claro. Sí. ¿Sí o no? O esa otra... O una historia parecida. Exacto. No, no, esa, esa, esa es. Ahí fuimos, hablamos con... Que por cierto, estaba él... Para ese tiempo, había pasado mucho tiempo desde que las películas de Rocky, Balboa, no se daban. Y ese día nos encontramos con el escritor o el director, un viejito ahí, que era el que escribía eso. Y yo le preguntamos, mira, ¿qué ha pasado? Y ahí nos dijo, la primicia nos dijo, no, va a salir Rocky V, creo que era. ¿Va a salir Rocky V? Sí, ya lo hicimos. Y yo, vete, pal. Los cazadores de historia acaban de confirmar, así que se confirma la historia. Así es que las cazamos, porque nosotros no las sabemos todas, ni nos creemos que las sabemos todas tampoco. La historia de Nardo, o sea, están contando la misma versión, dos personas diferentes que estuvieron en el mismo lugar. Claro, claro. Yo soy bien fanático de los reggaetones que tú haces, pero yo te tengo la firma puesta en los electrónicos, así movimiento y todo eso. Esa es tu firma, ¿verdad? ¿O estoy mal? Esa es tu firma. Sí, podría ser, podría ser. Pero aparte de eso, también eres un maestro. Tú eres fanático de rap bien, bien, ¿verdad que sí? Yo en realidad, en realidad, venía escuchando a Slick Rick ahora cuando venía. No sé si sabes cuál es Slick Rick. Sí, sé quién es y te lo digo porque hay un tema de Don Omar que a mí siempre ha hecho 9-11, 9-11. 9-11. 9-11. Cuando él le dice, este Ernesto y la mente más, la pista se escucha tan oscura, tan, tan, yo digo, pues este tipo tiene que, le tienen que encantar el rap, porque eso no lo hace. Es que eso era lo mío. O sea, yo antes de hacer reggaetón, la verdad, la verdad del caso es que yo era hater de reggaetón. No, no, antes de Blas, por eso te estoy diciendo, antes de Blas, yo decía, chico, pero es que, mano, esto es lo mismo que hacen los jamequinos, ¿sabes? Después entendí que era muy diferente por la temática. Estos chamaquitos traían, ¿sabes? Después entendí. Pero en esa época, papi, yo estaba, ¿sabes? No, no, cacho, por papi. Entonces yo... Por eso tú cantabas. Sí, yo cantaba hip hop. Yo era hip hop el de la mamá. De la mamá, estaba. Sí, ya, pues ya sé, ya llegué a donde quería llegar. Entonces, bueno, que Buda nos quería firmar. O sea, a mí me querían firmar de productor para hacerle música a tempo y todo. ¿Sabes? Porque de verdad, o sea, yo amaba el hip hop. Yo era hip hop full. Y entonces, este... Y, mano, lo hacía con cosas, ¿sabes? Lo hacía con poco equipo, ¿sabes? Con poco equipo. Lo que conseguía, todavía hasta los discos de mi mãe y le sacaba cosas. Y, fíjate, hacía hip hop de lo que tuviera en las manos. ¿No te buscaste candela con ese tema 911? Pues ese tema 911 fue una tirada. Fue una tirada. No me busqué, fíjate. Y él te pauta varias veces. Sí, me pautó varias veces. Pero no te buscaste candela. No, fíjate, no. A eso mismo iba. A eso mismo iba. Porque tú te considerabas parte de WA y récord. Sí. ¿No tuvieron ningún contrato firmado? No. No. El día que yo llegué donde WA y récord, que me reuní en casa de Wisin, estaba Galandino, Wisin y Ander, estábamos todos allí. Yo les dije, mira, yo ayer salió de demasiados contratos. Y, hermano, de verdad, no quiero revolucionar. Yo voy a dar mi palabra de que voy a trabajar full con ustedes. O sea, yo no necesito un contrato para decirte. O sea, si yo te digo que voy a trabajar, voy a trabajar. Porque había salido del de Nardo, había salido del de Luni. Eso era siempre un revolucionario. Y dije, en verdad, vámonos así. O sea, que tú llegaste a firmar con Luni. Sí, claro. ¿Cómo fue ese negocio? ¿Por cuántos años? No, yo firmé. Eso fue un contrato de esos locos que tú te encuentras en la vida. Y ya, firmamos y ya. Después Nardo quiso que fuéramos a Sangre Nueva. Y nos llevó a Nelly, a mí. Yo no sé si estaba ahí ni estaba tan bien. Nos fuimos con Nardo. Y después yo le pedí el release a Nardo. Le dije, Nardo, de verdad, yo necesito el release porque tú quieres cantar y yo quiero seguir produciendo. ¿Entiendes? Y pues llegamos a un acuerdo que no fue muy amigable. Pero pues llegamos a un acuerdo y salí de ahí. ¿Sabes? Salí de ahí. Cuando tú estabas con Wisin y Yandel Full, 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 Full. Hubo guerras con esto, Le Fade. Sí. Hubo varias guerras. Varias, sí. Hubo varias guerras. Sí, hubo varias guerras. ¿Te salpicó esa guerra? Me salpicó una con Don Omar. Cuéntame de eso. Hicimos el intro de La Mente Maestra y se lo enseñamos a gente de Torres, yo creo que fue. No sé quiénes eran. No, chocé, quédate el intro. Estábamos con Wisin, papá, papá. No sé quién habló, no sé quién dijo, no sé qué dijeron. Pero Don Omar, no sé si la había escuchado o no, porque nosotros no le dejamos la canción a nadie. La escucharon en el carro y ya. Y de momento salió en Argentina y dijo varias cosas. No, que en este, que sí. Él habló de mí, dijo un par de cosas de mí y de Wisin, yo creo. Entonces yo me encontré después a Yandel y le dije, Yandel, pero yo no sé, yo de verdad yo escuché la canción, yo no sé si le está, o sea, Wisin yo no sé si le está tirando, yo no creo que le esté tirando. Yo, chicos, olvídate de eso, yo no sé. Es que Wisin aunque no estuviera tirando esa ronca. Sí, por eso. Yo hice el video, el video lo hice con ese intro. Y ese intro, Wisin, empieza diciendo, yo no los veo haciendo nada interesante. Entonces la pista es como si fuera, yo la comparo con una marcha de soldados. Sí, 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 que verá la idea. Y por detrás este, todo como que haciendo el coro. Y Don estaba sensitivo, estaba sensitivo. No, y esas cosas, pues tú sabes, mucha gente a Wisin le ha pasado eso muchas veces. Siempre decía algo en un momento en que él se picaba. Yo no sé si lo decía a propósito o no, pero pues, tú sabes, le caía a alguien siempre. ¿Qué tirada llegaste a hacer así, este, que te tocó? Este, bueno, en realidad, esa fue la más cercana que he tenido a una, a algo. Lo que sí hablamos una vez con Wisin fue que, aunque esa no la hice yo, pero como estaba en el corillo, que fue la que hablamos ahorita de My Flow Family. Después, muchos años después, hablamos con, en una conversación con Wisin y Wisin nos habló que fue fuerte. Fue una declaración de guerra, 15 minutos. Acuérdate que se guisaba en Puerto Rico mucho y entonces tú ibas a un show, te llegaba el corillo aquel, era para ellos, era complicado. O sea, estas tiradas no son como las de ahora, porque ahora tú guisas en cualquier lado y tú no te vas a encontrar con el otro artista todo el tiempo. Pero en esa época sí te encontrabas con él, ¿entiendes? Claro. O sea, porque estaban, qué sé yo, habrían estar pop, iban a cantar este. Pues después llegaba el otro y se formaba el Revolu, porque acuérdate que no eran ni siquiera los artistas, los corillos eran los que se formaban los Revolu. Entonces, pues eso sí, sí te digo que ahí fue lo que yo dije, diache, de verdad. Porque son las habichuelas de la otra persona, me lo digo. Néstor es uno de los pocos artistas, tú eres artista. Porque yo lo veo como W. Ustedes nunca han tenido, todos los artistas tienen casa aquí, viajan allá, viven un tiempito aquí, un tiempito acá, los puedes conseguir aquí, allá. Tú siempre estás en tu base, la ranquita, aquí sabes dónde conseguirme, tienes tu horario, tus cosas. Esa fórmula, como tú trabajas así. No es fácil. No es fácil. Te digo, no es fácil por el mero hecho de que esto ya está mundial. Y si yo quiero de verdad, de verdad, de verdad, ser, por ejemplo, el Tiny. Tiny está en un sitio a la hora, súper, súper. El perfecto ejemplo. Claro. Pero lo que la gente no entiende es todo lo que ha pasado Tiny para llegar a donde está. O sea, que tú estás dispuesto a sacrificar, a sacrificar todo. Porque acuérdate, Tiny todavía no tiene hijos. Ah, Dios. Tiny no se había casado. Yo no sé si se casó ya, pero la última vez que hablé con él fue hace tiempo y le pregunté, oye, compraste casa. No, voy a comprar ahora. O sea, que él estaba bien libre. Ya. Y él se pudo mover a Los Ángeles y hacer esos placements que no son fáciles, pero los hizo. O sea, hay que moverse. Y esa es una de las cosas que ya yo estoy en una edad que sí me quisiera mover un poquito, pero no voy a sacrificarla a mi familia como lo sacrifiqué en un tiempo. ¿Entiendes? Y pues tú sabes, tengo que vivir con el hecho de que hay un sitio donde quizás ya no vaya a llegar. ¿Entiendes? Que si quisiera llegar ahí, puedo hacerlo, pero tendría que sacrificar demasiado y de verdad digo, no va a hablar. Hablando de sacrificio, para crear los palos que tú creaste, como dice Pulpa, hubo mucho, mucho, mucho sacrificio. Dentro de lo que es esa célula de sacrificio, mencióname 10 palos de Nesty. Bueno, te puedo decir, te puedo decir, bueno, ya te dije Chuling Kuning Kun Fly, ya te dije la de, no te dije Voltio, este, el Bumper. ¡Wow! El Bumper, esa fue la primera que me abrió muchas puertas. Este, estoy enamorado. Hizo, ahora es, hizo mucho. Este, los maté de Tego, hizo buen, buen. No sabía tampoco. Hizo los maté. Pero espérate, papá, papá. No sabía. Los maté, Tego le mandó un rafagazo a Elías de León. A par de gente. Ahí cobró a par de gente. Ahí cobró a par de gente. Los maté. Y si supieras que eso fue mi idea, el hecho de que, porque eso fue un sample que yo encontré. Mira, yo escribí, para ese tiempo era que, en After, escribo, quiero samplear. Porque era algo que no se hacía en el reggaetón. Pero como yo vengo del hip hop, yo dije, quiero hacer esto. Y le escribí, los maté. Y de momento salieron unas canciones. Yo empecé a escuchar, escuchar, escuchar y salió esa. Que es el preso número nueve. Este, y yo dije, bueno, esto está duro. Lo saqué, lo bajé, empecé a buscar, a jugarle, a buscar cómo lo metí en reggaetón. Y lo llegué a meter en reggaetón. Y le dije, Tego, tienes que contestarle a, ¿verdad? Porque él los maté. Y porque, acuérdate, ahí se queda callado. Contesta, di lo que tú quieras. Y después, haz lo que, y ahí entonces, no fue nada más la fe. Y durísimo. Que no fue solamente, diablo, que duro, que no fue solamente la pieza, que fue tú, buscaste el coro. El concepto lo creé, pero, este. ¿Qué tan fácil? Era llevarle un concepto a Teo y decirle, esto. No, te dejo se deja llevar, te dejo se deja llevar. Oye, una de las cosas, bien cabronas, que tienen los artistas más grandes, es que se dejan llevar del productor. A los más grandes, a los más grandes. Tú me puedes decirle que tú quieras y se deja llevar del productor. Por eso son grandes. Por eso son grandes. Wisin se deja llevar, él sabe lo que está haciendo, Yandel sabe lo que está haciendo, Teo sabe lo que está haciendo, ¿sabes? Toda esta gente sabe lo que hace, pero te dan un espacio para tú trabajar. ¿Entiendes? Pero si viene, no, no, yo quiero este sonido, quiero esto, quiero lo otro, ¿sabes? Está bien que en algún momento dado te dice, ya, es que yo quería, ok, está bien, vamos a bregarlo así. Pero te dan el espacio para tú crear. Ya. Eso, yo lo comparo, yo estaba hablando esa noche con los muchachos, yo comparo esto con, con un DJ que está en la discoteca tocando, como Predator que estaba contando ayer en un podcast, y empiezan los famosos requests, que es lo que están jangueando en la discoteca, mira, tócame esta, tócame esta, tócame esta, pero oye, estás interrumpiendo mi set, yo tengo un set ya montado, entonces, si interrumpo mi set para aceptar tu request, no me estás, no estás dejando llevar mi arte al público. Exacto. Me imagino entonces, si el artista mete mucho a la cuchara, entonces, ¿y tú? Como productor. Claro, pero, pero, como productor también tienes que dejar el ego afuera, porque acuérdate que quien va a cantar esa canción en vivo es el artista. So, tú tienes que llegar a un punto medio. Balance. No puede, porque, oye, yo me imagino que a algunos les ha tocado trabajar con productores que creen que se lo saben todos, y te quieren llevar a un área porque creen que quieren hacer el arte más duro del mundo, pero, tienes que entender que hay una visión del artista también. O sea, esa visión de ese artista, que es quien va a cantar eso en vivo, tienes que también, o sea, entenderla. Y respetarla, Y respetarla, porque acuérdate, tú, o sea, si no, pues no sale el tema nunca, porque el artista tiene una visión y dice, ha hecho, ya lo llevaste para otro lado, yo no quiero eso. ¿Entiendes? Aunque esté bien, cabrón. Aunque esté bien duro. Por ejemplo, estoy enamorado, al final, Luis Sinquiere otro coro, yo hacía, pero otro coro más. Pero ya sabes, ¿para qué? Para que al final la gente te lo cantara. ¿Entiendes? Y él dice, no, quiero otro coro más. Y tú haces, diálogo, pero otro coro. ¿Entiendes? Pero él sabía lo que estaba haciendo. Y hay muchas cosas de las que, entre todos las trabajábamos. Por eso es que yo digo, hay algo bien erróneo en cuestión de que, y ustedes que hacen podcast, nadie se puede hacer el héroe de nada, mano. O sea, esto es un trabajo que es en conjunto, el que crea, que lo hace solo. A jodido, ¿sabes? Aquí hay un conjunto de que trabajó. Yo no puedo decir que yo hice a Wisin Yandel, y mucha gente a veces me dice, no, papi, ¿tú hiciste a Wisin Yandel? Oye, aquí hubo un trabajo en conjunto. O sea, si las voces de Wisin no estaban como estaban, ¿sabes? Si Wisin no tiraba lo que tiró, no era un paro. Si Yandel no hacía ese coro bien duro, no era un paro. Si yo no hacía la pista como la hice, no era un paro. Si el galandino no hacía su trabajo allá, no es un paro. No llegaba a donde iba a llegar. Exacto. Hay un equipo de trabajo. Entonces, hay artistas que también se les sube el ego, y creen que, o sea, no pasa, soy yo, yo soy el duro. Oye, hay un equipo de trabajo detrás de ti, ¿me entiendes? Y esas cosas, pues tú sabes, hay que entenderlas, y para tú bajar ese ego, o sea, de que, oye, no estoy yo solo. Aquí hay un corillo de gente que está trabajando para que esto pase. Se tiene que sentir súper cabrón que Wisin, ahora tiene a sus muchachos en la base, que trabajan con él y toda la cosa. Me imagino que tú los ves como, ¿verdad? Con respeto, pero como hijos tuyos, porque en algún momento tú estuviste. Yo los otros días estuve con ellos, sí, sí. Pero que con todo y eso, esos son los que están mano a mano con él, pero para hacer un álbum tan perfecto como La Última Misión y otros proyectos, todavía llaman al viejo Nesty. Yo me imagino cuando Nesty llega al estudio y si Ander va con Nesty así y le dice, aquí llegó uno de la clase del 2005. Exacto. Y yo siempre, siempre que voy, no, W siempre me tiene un respeto y Ander son mis hermanos. Cada vez que voy es un respeto bien brutal, igual que yo los respeto a ellos, o sea, es lo que se logró en la época, que yo estoy seguro, que el dinero que ellos generaron en esa época no es el que están generando ahora, pero fue el fundamento de lo que ellos están haciendo ahora y se vieron los shows. En los shows, la música que se cantó fue la música que yo hice y que hizo Looney Tune, que hizo, o sea, que de verdad ese fundamento estuvo bien fuerte para que ellos ahora estén haciendo, oye, que siguen haciendo palos porque, o sea, la época no es la misma, pero ellos siguen con la misma intensidad trabajando. Entonces, tú tuviste la época cuando Wissy y Ander rompieron con Yomi. Sí, 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 tuvimos en la época, acuérdate, yo empecé, a trabajar con ellos cuando era para el mundo. Para el mundo se grabaron muchas canciones en mi casa, pero después se cambiaron. Ahí se grabó, que por ahí hay un video en YouTube de cuando estaba la pista mía, es la que está de paleta, que era con Yankee. Entonces después se cambió esa pista y así hubo como cuatro o cinco canciones que se hicieron en casa y después se cambiaron. Entonces, después de ahí, entonces que ellos empiezan a hacer, que fue la, cuando fuimos a hacer la canción de Noche de Sexo, que estábamos Nelly y yo, y Wisin y Ander, nos fuimos y en ese viaje fue que estaba esa, esa, esa negociación, yo creo que estaba, porque ahí ellos estaban hablando y ahí, tú sabes, estaban jochados, porque acuérdate que era un cambio, que ellos estaban, ellos estaban dando un cambio en su, en su carrera y pues tú sabes, estaba esa oportunidad de entrar en Universal y pues tú sabes, estaban jochados hablando y yo les preguntaba, tú sabes, yo les decía, coño, pero me dicen, chico, pero es que esta oportunidad está brutal y tú sabes, quiero que se dé y tú sabes, pero yo, tú sabes que, que lo queremos mucho y, ¿me entiendes? Y todo eso, pues pasó, yo estaba ahí cuando, cuando pasó, porque él fue en el avión, estábamos todos sentados juntos y en el avión, ellos estaban con la mente, tú sabes, ahí en eso. Yo, 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 la combinación, Nesty, Wisin y Ander, papi, eso es Phil Jackson, Jordan y Pippen, no hay forma, pero, te voy a hablar de una combinación que yo decía, ya lo, este pana, coge a este pana y machan tan, tan perfecto, que yo pensaba que hasta un disco lo iba a hacer, ahora yo en la mente de fanático para ese tiempo, yo no era chamaquito, tenía 20 y pico años, yo te veía demasiado, demasiado de acoplado con Jaco el prototipo, mano. Jaco, Jaco, oye, mucho talento. Oye, hasta se parecían, yo los veía y yo decía, ya tres, demasiado de... Jaco llegó a meter dos o tres temas en la calle. Claro, acuérdate que Jaco era totalmente diferente, era, bueno, era el prototipo. Era como R&B. Yo creo que... Bailaba, era un Raúl que no se desarrolló como Raúl, pero entonces tú lo tenías bien bando. De los primeros artistas que bailaba. Sí, en el disco tenía un tema como una balada. Claro, hizo como una balada, hizo un R&B. Oye, Jaco muchísimo. ¿Qué pasó con Jaco? Lo que pasa es que todo el mundo se queja de WY Records, etcétera, pero la razón, lo difícil que es tú ser artista y llegar como ha llegado Wisin y Ander, pues es complicado. ¿Me entiendes? Para descuidar una de las dos, es casi imposible no descuidar una de las dos. Es complicado. Yo creo que no sé ese sentimiento entre ellos, no sé el Revolu. La cosa es que si él tenía, maybe él llegó antes de tiempo, ¿me entiendes? Porque era un estilo R&B que en ese momento no se estaba dando. Claro, yo pienso igual. Hay muchas cosas que la gente tiene que entender que hay muchos factores para que algo se dé. Tú como productor tienes que estar donde está la oportunidad. Pero esa oportunidad solamente no es la que va a llevarte al éxito. Esa oportunidad tiene que estar acompañada a que tú tengas el producto correcto. Tengo el producto correcto, el artista correcto, en el tiempo correcto, se fue. Ganamos. ¿Me entiendes? Por eso tú tienes que buscar la mayor cantidad de oportunidades porque no todas se van a dar. ¿Tú sabes cuántas pistas yo tengo en casa que yo he enviado aquí y allá? Hay miles de pistas. O sea, no todas las oportunidades se dan. Pero si tú estás todo el tiempo cachando esa oportunidad, en una, uno se fue. ¿Me entiendes? Wow. Aparte de J.Cole Prototipo, me gusta siempre dar un poquito de nutrición porque W.I. Récord siempre se habla de las caras, las cabecillas. Pero hay otro artista que yo, al sol de hoy, lo digo, que siempre menciona a Tony Day nada más, pero es Lobo. Lobo, yo, si no me equivoco, esa es la receta original. Lobo, sí. Eran dos, pero era... La casa varias veces, talentosísimo. Demasiado. Yo hablo con él al sol y me pone cosas que yo digo, brother, ¿por qué tú no estás muy tío? No, el tipo estaba durísimo, durísimo. Cada gato le cogían letras, le cogían cosas y mano, de verdad, no sé si ellos estaban locos por firmarlo. Nunca pensaste tú, te estoy haciendo las zapatas, nunca pensaste tú en entonces, pues si Andrés la mujer está muy ocupada, déjame coger a este, coger a este. ¿Sabes que lo que pasa es que yo estaba igual de ocupada? Lo difícil mío fue, y una de las cosas, o sea, yo tenía la bendición de que Wisin Andrés estaban en mi casa, pero esa misma bendición era una maldición en el sentido de que estaba demasiado ocupado para yo diversificar y hacer otras cosas. O sea, ellos estaban desde las 12 del día hasta casi las 12 de la noche en mi casa. Casi me trajo divorcio, olvídate, un revolu, porque a pesar de que estaba en mi casa, yo no podía ver la casa, mi hijo acababa de nacer, casi no lo veía, porque estaba todo el tiempo haciendo pista, o sea, no había break, era todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y si los dejaba estaban sábado y domingo, solamente querían, ah, yo quiero ir a escuchar las canciones, ¿entiendes? Por eso nada más, después tuve que hablar con ellos, coño, déjenme sábado y domingo, ¿entiendes? Pero para tener una idea, de 12 a 12, ¿cuántos temas tú puedes hacer allá? Un estimado, un estimado. Ahora es mucho más rápido, pero en esa época eran como dos o tres, por ahí. Está bien, está súper, no está malísimo, claro. Y acuérdate que en ese momento Yandel escribía sus temas, o sea, tampoco era que en cinco minutos, pero acuérdate que hoy en día ellos reciben temas de todo el mundo, grabamos, y se tarda lo que se vaya a tardar grabando y ya, pero en ese momento él se sentaba a escribir un coro, o sea, yo lo que hacía era, hacía dos sonidos, le enviaba al estudio del nazi, el nazi lo ponía, Yandel escribía el intro y quizás el coro, me enviaban para atrás, yo seguía haciendo la pista, volvía hasta que terminábamos el tema. Después llegaba W, al otro día, porque ya Yandel trabajaba tarde y W era más temprano, entonces, al otro día llegaba W, tira el chanteo, nos fuimos, tira los dos chanteos y nos fuimos. No, eso es, para que vean cómo era el sistema de trabajo, el proceso creativo, no era que estaba todo el corío en el estudio creando, era que cada cual, para acelerar el proceso, unos se turniaban, como una fábrica, literalmente. Yo creo que esa es la magia de, disculpa, la magia de Wisin y Yandel también, yo siempre le he dicho que cada cual escribe, pero sobre todo, que Wisin puede correal súper cabrón y Yandel su chanteo está angustiado también. eso es mágico. Oye, lo lograron haciendo discos solo. Claro, ya llegaste. ¿Me entiendes? Que eso no es fácil, o sea, que se separen y que sean exitosos, eso iba a decir, que sean exitosos ambos. Háblame, háblame de Tony Dice. Ya, lo Tony Dice se ha hecho la bestia, mano. Yo, yo sinceramente. Voz única, voz exclusiva, un artista, uno de un millón, ¿sabes? La magia que tiene Tony Dice es algo que cuando Dios estaba echándole, se envolvió para poder hablando allá. Y bueno, espérate. Sí, y en vivo era, yo me acuerdo yo creo que el primer concierto que yo fui, y oye, yo no iba a concierto, el primer concierto que yo fui, que fui de más ninguno, este fue el primero que yo fui, fue el otro vaquero. Y cuando salió Tony Dice, yo dije, este tipo tiene algo, o sea, el tipo tiene el angelito, decimos el angelito, el angelito es que papi, ¿sabes? Sí, sí, lo tiene. Bendecido. Yo dije, vete, se veía súper gigante, pero, pues tú sabes, a veces tenía una época ejática, difíciles, y pues eso le jugó. ¿En qué sentido, honesto? Pues no sé si era argumental, no sé si era que estaba molesto con WWE Record, en realidad, no sé, porque yo no estaba siempre al lado de él, él solamente llegaba, grababa, grababa la película, y después se iba. Sí te puedo decir que no era tan fácil, o sea, trabajar a Tony Dice era bien difícil, porque, o sea, de momento, tú le haces una canción, y él no, ha hecho esa no me gusta, entonces, inclusive para la canción de, que esa no la hice, yo la hizo Tiny, este, le pregunto, yo llegué, y el angelito estaba metiéndole las, o sea, metiéndole las cabras de que papi, el tema está acá, o sea, y no sé si era que él estaba como dudoso o algo, no sé, pero había que jugar con su mente, en cuestión de que, oye, ¿sabes? Está duro. Oye, que es de conocimiento público, aquí no se ha dicho nada de, yo pienso que, que cuando tú estás en una compañía como WY, tú también pasas por Pina Music, tú has tenido toda la oportunidad del mundo, y en todas, metes la pata hasta el muslo, papi, qué va a evaluarse, eso no estamos diciendo nada malo porque el talento está. Sí, no, no, tiene un talento súper increíble. Pero artista más talentoso que ha nacido en el género. Lo mismo con el Lobo, que el Lobo me lo dice, él me dice, papi, yo, la culpa es mía. Sí, sí. Y ya sacó. No, es que esto es algo, o sea, y es algo, la gente tiene que entender que ser artista no es solamente cantar en un estudio, no es solamente tener una voz brutal, o sea, hay muchas cosas de las que tú te tienes que ocupar como artista. Claro. O sea, el trabajo de Wisin Andela, aunque eran unos duros en el estudio, salían del estudio y el trabajo comenzaba, o sea, ellos estaban ya, llegaban con un, no papi, tengo una idea para el video, van, van, hablaban con el del video, llamaban al Garandino, o sea, ellos estaban puestos para su negocio, ¿me entiendes? Y el trabajo comenzaba después de que salían de ahí, ¿me entiendes? Del estudio. Y eso, pues muchos artistas quizás no lo entienden, creen que canté la canción, nos fuimos ya. Y hoy en día más, hoy en día tú tienes que mercadear tu música, o sea, antes pues estaba, la batería estaba de la disquera, etcétera. Hoy en día no, hoy en día eres tú, si quieres empezar. Para un artista nuevo está complicado, porque tienes que hacerlo todo tú y tienes que, tienes que convertirte en un, en un, en una pequeña empresa que de verdad seas atractivo para alguien más grande o para una disquera o para ti mismo, ¿me entiendes? Crecer de que tú puedes hacerlo tú y si no lo puedes hacer tú, pues que, alguien diga, este chamaco va bien, vamos a. Tuvimos a Elia Cuerda y yo en esta misma mesa y le hicimos la pregunta que te voy a hacer ahora, pues yo pienso que cuando uno ya lo ha hecho todo, siempre hay un deseo en el corazón, no sé si es tu caso, de hacer un choli. Tú tienes el catálogo para hacerlo, brother. Lo he pensado, ¿sabes que una vez me reuní con la mamá de, la mamá del Cángel y iba a casa porque tenía unos artistas que quería trabajar y me habló de eso, me dijo, tú puedes hacer un choli. Es tenso, un choli es tenso, brother. Me encantaría hacer un choli. Sería brutal, ¿me entiendes? Porque está todo, todos estos artistas. Yo le he trabajado a casi todo, ¿entiendes? Hay dos o tres que no he trabajado. Este, de que los he visto y he hablado con ellos, sí, pero no todos han llegado, pero la mayoría, ¿sabes? Que hay canciones con ellos y son buenos temas, ¿sabes? Que si fueran... Alexi y Fido. Alexi y Fido. Wow. Alexi y Fido también jugó un rol bien importante en la carrera de los people. Bien brutal, ¿no? Ellos son mis hermanos también, o sea, Alexi y Fido son de los que, cuando todos se fueron, los que se quedaron fueron ellos, ¿sabes? Cuando Wisin y Ander, pues no estaban, ellos siempre estuvieron ahí, o sea, ellos siguieron conmigo. Para mi disco, ellos me trajeron superhéroes, que fue un hit. Un palote. Cuando llegó esa canción, yo dije, que... Totalmente diferente. Durísima. Y gracias a estar en mi disco, ellos lograron entrar a otros mercados, porque el disco mío entró a México. O sea, Wisin y Ander, con la mente maestra, tengo entendido que entraron a países donde no habían entrado, porque mi disco era más off-tempo, etcétera. Este, yo le hice agarrarle el pantalón a Alexi y Fido. Le hicimos, le hice, pues, eso es. Eso es. O sea, todos esos temas, hay varios que han hecho buen dinero, o sea, que han llegado lejos, que yo estoy ahí. ¿Me entiendes? Y Fido siempre ha confiado en mi trabajo y hasta hoy en día, los últimos discos, yo he trabajado la mayoría. Y a la hora de tú sentarte a producir un ritmo, tú creas el ritmo y después lo casas, o tú te levantas y dices, voy a hacerle un ritmo hoy para Alexi Fido, para Wisin, como que te levantas en el mood de ponerte para ese artista. O simplemente haces el ritmo y dices, ya, esto se escucha como dos o mal, déjame enviársela. A veces, a veces, a veces siento, o sea, eso es más un mood, una vibra. Y pues hay días que digo, hoy quiero maleanteo, ¿me entiendes? Y me pongo para el maleanteo y ahí tú, pues tú decides. Pero pues hay veces que no, que es lo que salga. A veces estoy escuchando música y encuentro algo que me gusta en un sonido y digo, este sonido está duro, quiero hacer algo así. O una película, de muchas maneras yo puedo encontrar la creatividad de, oye, quiero hacer algo así o me voy a poner para esto hoy, etc. Lo difícil de hoy en día es que antes yo logré un sonido con Wisin Ander, lo logramos, un sonido con Wisin Ander. ¿Entiendes? Entonces, pues estaban ellos nada más y ese sonido lo pegamos, ¿entiendes? Pegamos ese sonido, ese sonido era ellos y cuando ellos se fueron, pues yo dije, diablo, tú sabes, que inclusive alguien me consiguió una reunión con Luis Fonsi y yo fui donde Luis Fonsi pero yo no tenía nada pop, ¿entiendes? Porque yo estaba haciendo música reggaetón, reggaetón, tú sabes, bien electrónico, etc. ¿Ahí es que sale el remix o no? Ahí es que sale el remix con Luis Fonsi. El de, no, eso fue antes. Eso fue antes, eso fue antes, exacto. Sí, después que ellos se fueron fue que me dijeron, mira, para que vaya y hable con él y yo hablé con él, le me dijo, mira, envías cosas, pero que pues tú la mentalidad lleva tanto tiempo en algo que yo dije, diache, de verdad yo tenía que ponerme para muchas cosas a la vez, ¿entiendes? Tengo que estar haciendo este tipo de ritmos, tengo que hacer este otro porque si quiero abarcar a más artistas, tengo que hacer más cosas. No me puedo quedar en lo mismo porque la gente me va a buscar para ese sonido nada más y más nada, ¿entiendes? Nunca has pensado en enviarle ritmos a artistas de la nueva generación como John Chimmy, como Jay Cortez, Rau. A Jay Cortez le he enviado 200 mil, eso es difícil. Eso está complicado. Eso está complicado, es que él produce también, él produce, pero él es pana y me contesta y hablamos y... A diferencia de los artistas de la época de los 2000, de 2005, 2006, como ahora tienen la tecnología a su favor, muchos artistas les gusta crear su maqueta, grabarse ellos mismos, terminar lo que les quedaba de producción y así me invito abren TuneCore, lanzan el tema, ellos mismos buscan una foto en Google, preparan su carátula y el artista hace todo. Eso es así. ¿Por qué? Porque tienen todo en YouTube, cómo hacer ritmo, cómo tocar el piano. No, y hoy en día tú tienes Splice, tienes unas herramientas que por eso yo digo que el que es productor ahora, yo tengo que cogerlo con muchas pinzas, el que produce o un beatmaker, hay que cogerlo con pinzas porque tú dices, ok, vino todo de Splice, que es válido, es válido tener algo de Splice porque Splice es gratis y se supone que es royalty free, pero tú haces, diache, pero de verdad le meterás o esto de Splice, porque con Splice cualquiera, cualquiera es una pista, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo hablando con otros productores, que no voy a decir nombres, me dicen que productores de muchos nombres lo que usan es eso y llegan al estudio y montaron cuatro cosas de Splice, hicieron la canción y se acabó, pero es válido, hay mucho arpegio, se puede, hay mucho arpegio ahí, ¿cómo arpegio? Como tú dices un botón y ya te tiras una melodía casi montada, ahí hay melodías, ahí hay todo, todo, tú puedes montar una pista de Splice y, pero lamentablemente el problema de eso es que tú consigues una melodía y si la usas exactamente como está en Splice y si tu tema se tarda en salir y llega otra persona y se le ocurrió una misma idea y usó el mismo, entonces tú dices ya lo saco primero, ¿entiendes? Por eso yo nunca, nunca, o sea, tengo mucho cuidado con Splice. Yo creo que uno de los plugins que más se prostituyeron en el género fue Dalai Lama y Lama y San Pertán San Pertán tú eras rudo, yo creo que tú sacaste chispa con San Pertán San Pertán pero yo tenía la ventaja de que yo siempre tenía hardware, yo tenía un Roland, un Tritón y el motif que Lune utilizaba de los sonidos de ahí y sacaba de ahí y yo creo que los otros días alguien me preguntó por YouTube eso mismo yo le dije que por cierto tengo un video de eso hablando de eso del reggaetón de los 2000 en mi YouTube y era que el sonido se oía grande porque no era todo plug-in el sonido más grande era el violín y el violín salía del motif y el motif se oía gigante entonces yo tenía Tritón que saca la fue con Tritón esa fue la trompeta fue del Tritón o sea esos sonidos se oían más grandes porque venían del hardware y los sonidos más pequeños pues eran de los plug-ins esa esencia esa esencia del motif y todos esos sonidos pesados se ha perdido dentro de la producción dentro del reggaetón se ha perdido porque hoy en día tienes tienes plug-ins como los Arturia tienes plug-ins como como el Omnifield que se oyen grandes se oyen bien o sea no se oyen mal y la calidad de los plug-ins ha mejorado mucho lo que pasa es que como quiera siempre hay algo en el hardware que si tú lo grabas bien se oye mucho más grande siempre ¿entiendes? pero puedes llegar a un buen sonido y una pista puede salir brutal sin tener que usar un hardware ¿entiendes? eso es válido ¿estás trabajando ahora mismo Nesty nuevos talentos desarrollando nuevos talentos? estoy trabajando los otros días estuvo Omar Kors está durísimo estuvo en casa Omar Kors David John Chimi David me llamaron para él así que ya saben estamos ready cuando me avisen a David le gusta él siempre quiquea con esos retro que se escuchan sí de John Chimi pero tuyo más tuyo sí mío tengo a a G Rose tengo un chamaquito que es de naranjito muy bueno tiene una voz brutal pero vamos poco a poco obvio tú sabes porque esto es algo o sea las canciones están canando bien y todo pero pues hay algo más que él está desarrollando que es lo que yo necesito y ya mismo ya mismo explota está él estamos pendientes a algunos otros que están cerca y estamos ahí luchando para ver si se nos da pero pues yo no tengo una infraestructura infraestructura muy grande todavía sí tengo el apoyo de Andy Martínez tengo el apoyo de Yandel que él lo escucha oye Yandel le encanta al chamaquito ese me gusta me gusta lo que estás haciendo ¿me entiendes? pero tú sabes es como yo digo hay que ser atractivo hay que ser atractivo para ¿me entiendes? y sí te puede gustar lo que está cantando porque como hay muchos que tienen mucho talento te puede gustar lo que están cantando pero hace falta algo más mira los chamaquitos tienen que entender que puede haber un tipo como Néstor en sus vidas creando una música cabrona pero a 100% hace falta un tipo como Andy Martínez en la ecuación que es el que hace las jugadas las jugadas las jugadas estratégicas siempre hace falta que haya tipos que realmente conocen el negocio en las diferentes áreas claro yo creo que Wisin Yandel el corrido de ustedes fue tan exitoso por el gran equipo de trabajo que tenía un equipo brutal y yo no a pesar de que WI tuvo muchos problemas internos ahí estaba Franco el gorila también sí no lo hemos mencionado pero Franco me llamó cuando le iba a hacer la tirajera de no la de que él iba a tirar a W para ese tiempo estaba ah él le tiró a W pues él me llamó antes ok yo dije pidiendo permiso si me acuerdo sí como pidiendo permiso yo dije Franco lo que pasa es que eso es algo que vas a hacer hoy y mañana si te quieres curar en salud hazlo porque yo no le dije no lo hagas pero le dije pero pues va a ser de momento y mañana tu cajera ¿me entiendes? te buscó una enemistad que podría ser que mañana no ¿me entiendes? le ha pedido él le ha pedido públicamente disculpas 20 veces y yo creo que lo que hizo WI Franco el gorila junto fue mucho más grande que esa claro claro que sí cuando cuando estaban los vaqueros cuando después estaba el otro el otro gorillo WI que estaba Tico el inmigrante el tío ellos han tenido tanto y tanto artistas que han desarrollado todos los artistas de WI tuvieron un palo aunque sea uno tiene el mismo Gadiel y los ponían a la disposición de gente como Nesty o sea que los metían le daban protagonismo en las producciones que son bien grandes eso es súper grande yo creo que que si si yo te fuera a hacer una pregunta a alguien tan grande como tú en la música sería con qué este 2023 ¿cuáles son las las vistas de Nesty un álbum quiero hacer un álbum quiero hacer un álbum eso está todo en negociaciones en realidad están en negociaciones porque el mismo W me dijo vamos a hacerlo ¿entiendes? sería un varios artist sería un varios artist obvio los tendría ellos tendría Wisin Ander ellos no me van a decir que no ¿me entiendes? pero pues tú sabes el área del negocio yo nunca he estado en esa área ¿entiendes? yo he estado produciendo yo no he estado en el área full de un negocio de sentarme con una disquera y decir dame esto para eso está Andy para eso está Andy pero pues tú sabes hay acercamientos que hay que hacer con artistas que eso es algo que yo nunca he cultivado en mí o sea yo soy un tipo que yo hago música y se acabó ¿me entiendes? y todos estos últimos años yo me he dedicado a salir de eso yo por eso entonces firmé un corillo que me está ayudando a mí en producción porque dije yo no puedo estar haciéndolo todo papi me voy a matar y ya yo no quiero estar enfrente de esta computadora todo el día estoy haciendo otras cosas hice una tienda de merch donde saco librería tengo el YouTube y está aprendido va bien yo no he metido ni un vellón yo me he metido a los live y la gente tú regalas pistas ahí también ¿verdad? estamos dando con unos pequeños cursitos de producción y la gente le gusta porque a mí me sigue mucho el productorcito que quiere qué bueno que hablas de esto para que todas esas personas que en algún momento estuvieron bien bien prendidos y de momento el ego lo ataca y no quieren hacer otras cosas menos que esa cantar porque fueron grandes artistas no, no papi hay que hacer de todo Nesty ha conseguido en esta etapa de su vida un hombre de familia un hombre que ahora está disfrutando de esos momentos que perdió ha conseguido un nicho bien interesante que es YouTube y se genera plata en YouTube está dando talleres en YouTube está enseñando a los chamaquitos que tienen ese sueño a meter manos y a coger esos principios esos principios básicos ¿entiendes? hoy voy a hablar de esto hoy voy a hablar de esto y en realidad yo no o sea el poco tiempo ¿qué cojo para eso? prendo la cámara y un chamaquito que me graba Elian mi pana me pone a grabar y yo abro y ya se acabó corta lo que vaya a cortar y ya vámonos ¿me entiendes? y salen bien ¿me entiendes? porque son cosas que me salen yo digo las apunto voy a hablar de esto y así le damos ¿me entiendes? en algún momento empatando aquí empatando acá puede ser que hay un podcast también porque este es el futuro Fido me dijo una vez me lo dijo una vez tú puedes hacer un podcast en realidad como ya hay mucho podcast decidí no hacerlo así sí pero aunque haya mucho podcast pero si tú creas un podcast diferente de producción de cómo hacer pista de cómo empezar lo digo porque vi a Memo Memo ayer lo vi que aparentemente está creando una escenografía y es por un podcast y no hay nada mejor que ver a un tipo con tanta trayectoria hay mucha yo estoy seguro que hay muchísima gente que va a querer saberle de qué es lo que tú vas a hablar pero por lo menos eso no está funcionando la gente se está metiendo le estamos enseñando a grabar sus voces le estamos dando el ingeniero que tengo que es Atmes está vendiendo sus templates que son bien fáciles de trabajar y los chamaquitos van lo compran y lo montan y graban lo que vayan a grabar mis librerías las tengo por ahí de todo estamos haciendo todo lo que encontramos yo hago si yo hay un plugin que digo que esto se usa mucho hago una extensión unas extensiones de más sonido mira aquí tengo esto y así sucesivamente perfecto Esti háblame de Mike y yo vamos a crear un Dream Team de de 6 artistas de la vieja y 6 artistas de la nueva para llevarlos para internacional vamos para el mundo y esa gente nos va a representar a nosotros ok tienen que ser bien cuidadosos con eso 6 de la vieja 6 de la nueva cuando te digo de la vieja ponla hasta hasta el 2015 hasta el trap de la vieja o no 2010 hasta Farruko y Alca por ahí Farru, Alca eso incluye en la vieja de ahí para allá de la nueva exacto me van a montar 6 y 6 y acuérdate que nos van a representar tienes que ser cuidadosos en el sentido de que tienes que meter rap reggaetón todas las bases porque vamos a jugar los tipos van para la olimpiada vamos a jugar dame los 6 dame los 6 viejos vamos para de la vieja de la vieja si tengo que incluir al cángel hay que incluir al cángel en la vieja full obligado los tubos cuentan por uno obvio Wisin Andel ya de la vieja tendría que poner ateo calderón obligado 3 don Omar es el tipo más completo que hay este don Omar es el tipo más completo el tipo más versátil en la historia y otro que está casi en la categoría de don Omar es Farruko si yo siempre vi ese yo dije don Omar Farruko y Alca son los más enteros esos tres tienen que estar ahí tenemos 4 me faltan 2 Wisin Andel no me dejen Adela continuamos y ya hablo y Yankee obligado 6 falta 1 falta 1 el sexto hombre lo que tiene es un drink no 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 papi pero ya me pensar nada de pensar el último pero uno de esos se va a cansar en cancha se va a cansar y te hay que meter al centro hay un es que también otro dúo que me gustó fue otro dúo que me gustó mucho fue Baby Hasty Gringo lo que pasa es que ya tengo Wisin Andel no es fácil no 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 es fácil esto es el father ah no ya cerraste con broche te saco al poste el que faltaba el que faltaba vamos para la nueva este nueva yo creo que tiene yo creo que tiene 10 de 10 nueva nueva desde que época 10 de 10 9 desde que época por de 2015 para allá 17 el trap Pucho no no 15 15 Pucho Nueva sí Pucho Nueva ah pues entonces 2013 por ahí para acá Pucho Nueva claro que corre ahí claro porque Alexio tiró tumba a la casa como en el 14 por ahí 14 esa época yo no fui muy yo no estuve muy pendiente no estuve muy pendiente no pero Mike 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 empezaste bien sí mano este sí porque Mike 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 estuvo en casa Mike le mete duro es buena gente con cojones tremenda persona le mete duro yo espero que salga el temita y se lo van a gozar si no lo pido se lo pido para mí ya está por eso este deja ver ya y de la gueto está en la no de la gueto ya se fue por la vuelta ya se fue por la vuelta yo lo mencioné aquí yo dije no me deja de era duro muy bueno muy bueno impecable ese era duro es verdad ese es verdad déjalo 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 este mano tengo que pensarle eso bien no 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 exacto vamos a tener el tiempo déjame pensar el de 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 otro más mano de la nueva de la nueva déjame déjame darle ok está está Mike jay corte claro jay corte obvio jay corte obvio jay corte es un playmaker playmaker muy bueno tiene que estar el babón y obligado obligado me faltan tres obligado me faltan tres sí a mí en los personal me gusta mucho el adio carrión el adio carrión ese es mi favorito de la nueva sí el adio carrión pero el adio carrión ya sería como un trap mental para esa área juega una base para esa área si está entregado John Chini podría estar pero ese sería trap también y al reggaetón tengo que buscar uno que le meta jay corte jay corte jay corte jay corte jay corte rau pero hace falta rau 5 ha hecho rau tiene que estar no hay opción no hay opción no es por nada pero ese sexto hombre es clave bueno si el sexto hombre de acá fue el father aquí no puedes cracharte yo no estoy diciendo que en este debe hacerlo quien tu crees pero yo metería a la carola carol g carol es verdad carol g en el primero lo había mujer y estaba y we queen que ahí era como que ahí se daban al palpado y viste ahí en ese corrillo es que hay muchos de la vieja que yo diría diablo de verdad hay muchos buenos hay muchos y se está haciendo muy buen trabajo o sea hay muy buen trabajo haciéndose o sea que obvio no es lo mismo o sea no podemos comparar uno con la otra es como comparar a Jordan con Lebron o sea no hay comparación porque las épocas son diferentes y yo no soy hater de Lebron pero de verdad soy Jordan ¿cuál es tu equipo? no te pares ahí felicidades a Michael Jordan que la está viendo a ver para cumpleaños hoy sí sí felicidades happy birthday MJ pero las épocas no son las mismas o sea no son las mismas tu jugador favorito de la NBA siempre fue Jordan yo vi todas toda su carrera toda su carrera después que terminó Jordan no vimos nada ¿cuál fue la final que tú más tienes más gratificante mami fue Utah y es porque yo iba a Utah ¿de verdad? yo soy bien fanático de Jordan pero mi jugador favorito es Carmalón y yo iba pero Carmalón Carmalón parece que tenía hace 55 años jugando de NBA Carmalón es el tío tuyo borracho que venía a visitarte pero se encontró con le troncharon el sueño se encontró con Ronman que no metió un punto pero le tenía la salud mental descabronada le bajaba los pantalones y todo los codazos sí no de verdad yo me disfruté toda esa época yo empecé cuando Larry Bird y este y esa yo no la vi esa yo no la vi le digo la he visto ahora sí viejo lo sé pero sí vi esa vi esa vi parte de eso de Larry Bird con Magic yo creo yo creo que la marca Jordan como tal wow esa es la final Lakeley Celtic esa estuvo bien dura yo la veo ahora mismo yo me paso viendo eso las viejas que diferente era verdad brother era bien diferente daban unos clases de cantarse y los árbitros sí como ahora yo creo que la marca Jordan la marca como tal yo creo que es la más la marca más reconocida a nivel mundial claro no logró y como eso sería un ejemplo para cualquier cualquier artista porque sabe él es un jugador pero en realidad es una marca claro cuando tú logras eso yo creo que de los que está cerca a lograr o si lo está logrando lo está logrando a perfección es Bad Bunny ¿me entiendes? sí sí ¿qué haría Néstor con Bad Bunny musicalmente? bueno le hice bichillar ah no sabía diálogo papi ¿qué pasa con ustedes? que Nati no ronca tiene que roncar tiene que roncar papi ella es una bichillar ponte a roncar ponte a roncar y este canción con Yandel la hice con unos venezolanos unos chamaquitos me trajeron un tema le tuve que arreglar la pista y la pusimos al día pero esa canción también era este era era para Yandel y la cogió y no salió no la cogió este Bad Bunny para las que no iban a salir bueno en honor a Néstor exacto pero se han hecho cosas algunas cosas se han hecho oye reloj la hice yo con Caleb que Caleb me la terminó pero en realidad eso es un palo de mis favoritas de Anuel yo no soy tan fanático de Anuel pero esa me gusta mucho de verdad es muy buen tema no yo no soy tan fanático de Anuel pero tiene temas que me gustan mucho y esa es uno sí sí es uno que me gusta mucho no de verdad desde que la escuché dije no está dura está dura como no había escuchado a Raúl en ese estilo pues estaba como indeciso y decía ya no sé si no sé pero fue un pago eres fanático del Bad Bunny vamos para la NBA de nuevo eres fanático de Golden State también Golden State sí este tipo este que él está duro y si entonces ya sé que eres bien fanático de Jordan no me contestes con el corazón contéstame estratégicamente viendo si yo te tiro a la cancha a Chicago Bulls del 97 y los Golden State del 2017 con Kevin Durant Stephon Clay Thompson y acá Jordan Pippen Roman ¿quién ganaría? yo siento que los Bulls ganarían ¿cuál es el factor? porque es que el juego era diferente ¿me entiendes? era diferente era mucho más hombre a hombre era no y era mucho físico era físico ¿me entiendes? y yo siento que hoy en día como obvio los jugadores están ganando mucho más pues se tienen que se cuidan se cuidan más pero pero tú sabes eso no sé si lo iban a aguantar ese empuje de los cantantes imagínate que los Detroit eran bad boys eso sí estuvo y era que esa gente realmente sacase dejaban las tenis en la cancha literal sí pero algo que se está dando ahora que siento que el NBA no sé si está poniendo aburrido son estos tiros de tres que son pero pues obvio el sistema de juego lo cambió con el Neste exacto ese sistema de juego es bien diferente también que nadie sabe ¿me entiendes? nadie sabe pero tú sabes siento que los Chicago se han ganado Neste la mente maestra es un honor tener un ícono como Neste aquí en el podcast porque esto es nutrición para nosotros es nutrición para el público y recuerden que en los comentarios pueden dejar lo que a usted le dé la gana que siempre pulpa yo el invitado entra lo lee y siempre valoramos eso a la gente de México Guatemala Argentina Chile wow yo tengo mensajes hasta gente de Australia latinos que están en Japón nosotros valoramos eso aquí en Tag Team y también quiero que pase por aquí un momento la gente de Sonder PC que le van a llegar una computadora eso no lo sabía eso no lo sabía tampoco pasa por aquí producción oye Neste y nosotros siempre aquí hablamos de estas computadoras avatar que son los responsables de que estos podcast corran sin ningún tipo de interrupción y son gracias a la gente de PC así que esa computadora que ven en pantalla es de la gente de Sonder PC que by the way está aquí con nosotros hoy que está pasando es la que hay Mikey indicando pulpa Neste un honor estamos aquí mano porque la familia está creciendo estamos haciéndonos eventitos para seguir regando la voz seguir creciendo como compañía seguir haciendo unas computadoras sumamente duras para todos los gamers los streamers los productores obviamente todo tipo de computadoras entonces les traje un regalito a Mikey a pulpa les traje con el concepto de tacting es de jersey y hace falta la gorra así que les traje una snapback de Sonder PC y se ven con toda la temática la jersey y todo eso pulpa está hoy de Bulls y está ahí como que el clásico también de Chicago que es negro y rojo oye y por qué este logo Sonder este logo de Nvidia mano Nvidia es una compañía que se dedica a hacer tarjetas de gráfica que es la compañía número uno haciendo tarjetas de gráfica y Sonder PC es la única compañía en Puerto Rico el Nvidia Preferred Partner entonces ellos nos hicieron el acercamiento por email tomaron la iniciativa de haganse una gorra le vamos a darle los corporativos y entonces la gorra colaborativa es Sonder PC con Nvidia para seguir expandiendo y regando la voz de que somos partners y entonces eso nos ayuda grandemente tanto para promoción y para seguir creciendo como compañía así que después les voy a dar un poquito más detalles de eso porque hay un significado mucho más grande detrás de ese partnership que tenemos con esa compañía pero esas son las gorras que tenemos hicimos diferentes gorras para nuestros asociados para ustedes para nosotros aquí estamos viendo un baseball cap que tengo también color rojo logo de Nvidia y son del PC shout out a Lids que se votaron haciendo esta gorra durísima quedaron icónica histórica durísima entonces hermano una cosita más hay que también darle shout out a MSI porque a Nesty le traje unos headphones yo sé que Nesty es productor pero esos headphones son de gaming y se escuchan demasiado dije contra mano Nesty viene para acá para el podcast hoy viene para el backstage studio vamos a traer unos headphones y MSI entonces nos mandó unos headphones para él así que se votaron con eso mano muchas gracias voy a decir que son del PC son la mente maestra en la PC trae el Logan ahí papi recuerda pobre gama recuerda no es cualquier PC es una son del PC y hablando de PC Nesty la tuya ¿para cuándo? necesitamos una sí y tiene que aguantar bastante sonido ponernos para la vuelta entonces claro que sí Sonder PC los números están en pantalla así que si quieren una computadora completamente customizada así como la de backstage llamen a la gente que son los duros en Puerto Rico Sonder PC Nesty redes sociales redes sociales Nesty MMM esa es una acuérdate que yo empecé a hacer mis redes sociales cuando empezaron las redes sociales no había para esta época no había en Twitter mente maestra MySpace está todavía por ahí yo no sé y este que por cierto está en YouTube yo creo que lo saqué los otros días adiós esto todavía dice MySpace en YouTube es Nesty la mente maestra y ¿qué me falta? TikTok Nesty Nesty MMM en TikTok Nesty MMM me falta ICQ me faltan un montón pero las que tengo son esas y Nesty como siempre me gusta cerrar con tiene posiblemente este año se culmine con varios artistes bueno ojalá ojalá tendríamos que pues si se acaban las negociaciones y sale todo bien pues entonces nos vamos estamos en esa sabemos que también está trabajando con varios artistas de la nueva colaborando con con todos los que están ahora encendidos también estamos trabajando si eso es así disco espérate tengo dos bonos disco favorito de Wisin y Yandel ya hablo los estrategistas yo tengo el mío ya los estrategistas estoy entre los estrategistas y la revolución pero me inclino por los estrategistas eso es así más completo sí más estrategistas los tuyos me voy con me voy con de los estrategistas sí ese fue el que nos dio el Grammy Grammy americano también tengo la última pregunta juego de video favorito de Nasty ya no juego juego de video pero está Mario Bro está Tetri llegué a jugar el de los cajitos como es Mario Kart está como 80 que le gusta mucho Mario Kart le gusta mucho así que shout out a todas esas personas que tienen un sueño en la vida así como Nasty que de Barranquita llegó a el nivel elite y esto hay que reconocerlo porque yo vengo también del oeste y todo el mundo nadie sabe el sacrificio que tipos como Nasty tuvieron que hacer para llegar a ser uno de los productores más importantes en la industria musical para el que no es de Puerto Rico Barranquita es al centro de la isla pero la montaña y cada vez que este man iba para el estudio Luni que quedaba en Carolina a las 3 4 de la mañana tenía que con su carrito arrancar para allá para el monte llegar a las tantas y levantarme a las 6 de la mañana a trabajar como maestro con los nenes para cuando llegaras de la escuela meterle mano entonces a las acapellas que Luni te había dado I love this game hay que amar el juego hay que amar el juego y gracias tuve detrás de ti un par de tiempo para medirte palabras y cuando a mi me dan palabra como don eso yo lo valoro papi de aquí cuentas con nosotros para lo que sea para lo que podemos ser útiles ahí vamos a estar seguro que sí te déjale el bejuco papi que estamos activos para adelante siempre papá saludos también siempre a la gente de Jersey Click que me da le dijeron a a Nesty cual quiere no la de Morán no se va a poner la de la de gasol oye pero antes de irnos yo recuerdo una voz que hacía la mente maestra ajá quien que era ese yo creo que fue Yandel ese fue Yandel ese fue Yandel y me iban a poner la mía celda en el video y después la hizo yo creo que fue Yandel o sea que hizo hicieron así sí sí y después la de verdad ellos cogieron todo todo mucho mucho el crédito ¿y quién truqueó la voz? porque esa voz está truqueadita sí fue Marioso creo que fue Marioso el que hizo yo creo que el nazi había hecho algo al principio y Marioso tuvo que hacerlo de nuevo Marioso 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 donde quiera que esté los cazadores de historia van detrás de ti oye así que aparece Marioso acaba de mezclar el tema de 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 Mesía con Manuel suena suena eso fue Marioso suena el mundo detrás de la mezcla bien interesante sí yo estoy loco por también hablar con él en mi canal de sentarme con él oye no tienes que decir todo lo que haces pero por lo menos unos hints para los chamaquitos que están empezando porque de verdad y Marioso tiene historia o sea Marioso yo digo que es el viejo de los de los nuevos porque el tipo mezcló y tiene un Grammy que tiene como siete ya tiene un Grammy de de la canción de 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 esta de la cubana como es este de Celia Cruz wow un Grammy de Celia Cruz o sea el mezcló un tema de Celia Cruz que bestia tienes que alay con él que bestia ya la invitación está extendida Marioso este es donde esté te vamos a buscar y te vamos a casar y tu relación vamos a casarlo y tu relación con Eliel cómo está no con Eliel sí al palo mandamele una invitación aquí a tarde sí Eliel Eliel tienes que llegar nos gustó con actitud Eliel tiene muchas historias Eliel yo sé que tiene que tener unas historias canción favorita de Wisin Yandel canción favorita de Wisin Yandel sexy movimiento sexy movimiento pero me gustan muchas o sea hay muchas que que son por ejemplo presión me encantaba estoy sintiendo presión a mí me encantaba ser artista me gustaba mucho no sé es que Yandel tenía algo cuando tiraba sí tenía un chicle Yandel es Yandel también como persona sí tiene una magia única eso es así Nesty la mente maestra aquí en Tag Team la historia detrás de la historia de Wisin Yandel de Wisin Yandel Gracias.